Bienvenido a todos, si por aquí hay sitio, si os queréis sentar, os digo para que compartáis y tenemos mesa que no hay problema. Si no queréis estar de pie, porque después podéis tomar y hay sitios aquí, en fin, tenemos mesas aquí vacías, lo veréis. Vamos a lo primero, vamos a hablar un poco qué es esta entidad, esto es una entidad cultural flamenca, sin ánimo de lucro, todas las consumiciones que estáis tomándose pues son en realidad donativos para poder mantener la peña. La gente que estamos en la barra y tal no somos profesionales de esto, simplemente somos socios que colaboramos con la peña, porque esta peña tiene una serie de gastos, entre ellas paga el alquiler. Entonces, que sepáis, al no ser profesionales, pues a lo mejor el servicio que damos no es el ideal, cuando uno va a un sitio donde hay una persona que se dedica a ella. Esta entidad, estamos en el dentro del décimo aniversario, se fundó en noviembre del año 12, entonces el día fue 27, creo que fue el 27 de noviembre y nosotros pues vamos a hacer todo el año enfocado a nuestro décimo aniversario. ¿Qué es esta entidad? Pues esta entidad en estos 10 años ha evolucionado, nació un poco con un ideal, como todas las entidades, un club de amigos y en 10 años se evoluciona y se convierte en lo que es ahora, que realmente, personalmente, es lo que realmente me gusta a mí. Una entidad universal especializada en flamenco donde tenemos un lema, la universalidad, el estudio, la difusión y el disfrute del flamenco. Y todos los actos van enfocados a ese lema, ¿vale? No es la típica entidad regional que hace flamenco, sino que es todo lo contrario. Es una casa donde todo el mundo es bienvenido, independientemente de sus orígenes, pero que se hace flamenco, especializada en flamenco. Y para ello hacemos una programación regular que es todos los domingos del año, quitando agosto, y hay años que hacemos algo en agosto, se hace un matinal, un concierto, llamadlo como queráis, o una jam sesión, que nos gusta una vez al mes para poder cumplir ese lema, universalidad, difusión, disfrute y estudio del flamenco. Y en la jam sesión, pues todo el que quiere puede tocar y todo el que quiere cantar, canta. Porque en eso consiste una peña, en aprender. Hoy toca disfrutar. ¿Hoy qué temo? Empiezo por edad. Justo, que todos lo conocéis, y se ríe Justo, ¿eh? No lo he llamado. Hoy eres el más veterano aquí, ¿eh? Justo, yo siempre lo defino, bueno, ellos se definen cantando y tocando, ¿no? Para mí es un seguro, siempre lo digo. Lo pongo en un apuro ahora a los cantadores. Pero Justo es esa persona que por su carácter es reservado. A lo mejor no te hace una falseta para destacar, pero que siempre los cantadores cantan bien. Y entonces eso significa que es lo más difícil que tiene el flamenco para un guitarrista, porque solista, tocar la guitarra es muy difícil, solista, se puede defender mucha gente, pero acompañar es realmente difícil. Y con Justo, si hay cinco, los cinco cantarán bien. De verdad, o sea, es un seguro. Y entonces para nosotros es un orgullo que esté aquí, estuvo en nuestro aniversario y bueno, para nosotros siempre, desde que lo conocimos hace diez años, es una de las personas que tiende puente hacer flamenco, ¿vale? El flamenco depende de donde tú entres, si eres neófito, si no lo conoces, depende de donde tú entres, te engancha o no vuelves más. Y justo de esas personas que como eres nuevo y lo conozcas, te engancha, ¿vale? Después tenemos a Visto de Paula. Visto de Paula es un enamorado del flamenco. O sea, es, como digo yo, es un currante del flamenco, ¿vale? Es el que lleva la programación de una peña que tiene un montón de años ya, que se llama Juan de Arco, cincuenta, cincuenta añazo, madre mía. Eso está en Badalona, ¿vale? Y el que lleva la programación, él, él hace cada quince días, ¿eh? Y eso realmente es muy difícil, o sea, si lo sabemos que es muy difícil. Y conseguir un perfil de peña, ¿vale? De ideal de peña, ellos tienen su perfil, su ideal, y seguir esa línea. Y durante cincuenta años, yo lo conozco hace diez y diez años que lleva haciendo eso, no sé, llevará toda la vida. Y además es un trabajo que no se reconoce, ¿vale? Es un trabajo muy duro, donde tiene que estar en la sombra, porque aquí lo importante que destaque son los que han venido hoy al escenario, el resto venimos a acompañar, ¿no? Y después viene Pedro Oliva. Pedro Oliva, un cantado, bueno, ahora ya está finca en Barcelona, un cantado de Sevilla, un cantado muy completo, muy aficionado también. Es que hoy se han juntado los dos de nuestra edad, quizás de los que más salen de flamenco, ¿eh? Y Pedro lo mismo te hace unos tangos que te hace una taranta. Entonces, hoy va a ser un menú, o sea, un menú, un matinal de los que a mí me gustan, ¿vale? Diversidad de cantes. Hay matinales que a lo mejor se hacen dos oleales, o dos seguirillas, o... Y a veces dices, jolín, con la posibilidad y con el abanico tan amplio que tiene el flamenco, con la multitud y la variedad que hay, qué pena que no se hagan otros palos, ¿no? Entonces hoy ellos tienen libertad de elegir, pero estoy seguro que va a ser muy ameno, porque vamos a tener las honduras de Víctor, que yo siempre lo defino como un cantado muy hondo, y Pedro, pues que puede jugar un poquito a ese hondo o un poquito de compás. Agradecer a la gente que habéis venido, habéis venido hoy, hay gente aquí de todos lados, de Santa Perpetua, de Barcelona, hasta de Terrassa tenemos gente, ¿no? Entonces, de verdad que somos una entidad, como digo yo, amante del flamenco de 2023. Hay gente aquí muy aficionada del flamenco, que yo los tengo vistos de otros círculos de flamenco, desconocidos para la gente que no se mueve en el flamenco, pero que son un círculo en Cataluña muy importante, ¿vale? Está Patricia, que hace fotos, está, en fin, hay cantadores como Luis, Vila de Cabal, hay varios cantadores, ¿vale? Está Juan, está, bueno, está Luis, están guitarristas, y después, y ya por último, recordad que esto es una peña, ¿qué significa una peña? ¿Qué diferencia entre una peña y un bar? Bueno, hay muchísimas, pero al público, ¿qué se le pide al público de una peña? Uno, silencio. Pedimos, por favor, un máximo de silencio, ¿por qué? Porque venimos a escuchar. El que no sea capaz de estar callado, yo le invito, como presidente, a que se tome una cerveza afuera, tranquilamente, pero los que están aquí vienen a escuchar, ¿vale? Entonces tiene que haber un silencio para que el cantador se concentre. Es la gran diferencia entre una peña y un bar o un tablao, donde la gente se levanta, toca palma, perfecto, pero esto es otra cosa. Si alguien tiene que dar servicio, pues va a servicio. Pero para entrar, por favor, esperamos a que termine el palo que está ejecutando, o sea, la canción que está cantando, esperamos y cuando termine, entramos. Los móviles, porfa, si puede estar en silencio, mejor, porque siempre suena un móvil, ¿eh? Entonces, si no sabemos cómo va, pues se lo decimos a alguien, que no hay problema, ¿eh? Que nosotros no somos informáticos, pero para poner el móvil en silencio tenemos, sabemos un poquillo. Y eso yo lo agradezco. Nunca hay problema de fotos, nunca hay problema de, en fin, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Está Víctor grabando también. Y esa es la gran diferencia. Haremos dos partes. Víctor hará una y la segunda la hará Pedro, ¿no, Víctor? Tú sabes primero, ¿vale? Y después, en el descanso, salimos, a ver, tiramos un poquito la sala, ¿vale? Y el que quiera ir a casa a comer, que me lo diga, porfa. Hoy vamos a hacer una, tenemos una sopa de pollo con verdura y tal, y eso es lo que vamos a hacer hoy de comida. Y también queda un poquito de gasol, si alguien quiere. Eso es lo que me lo pide a mí personalmente, para yo apuntarlo y saber cuánto nos queda más a comer, ¿vale? El descanso, diez minutitos. Porfa, no nos enreemos mucho fuera, ¿vale? Lo que es el cigarrillo, el que fume, que son cinco minutos, un cigarro, una cerveza, un café y entramos. Para que esto nos alargue hasta las tres de la tarde, ¿vale? Entonces, ya está todo definido. Pues yo ya, Víctor, cuando me digas, ¿sí? Pues voy a pedir un aplauso muy fuerte para Víctor y la Paula y para Justo Fernández.